Ahorra lo que puedas durante unos meses y luego... ¡Márchate! Ya está. ¿Qué? ¿Contento? Voy a darme una ducha. Vámonos ahora. Yo estoy listo, ¿por qué esperar? ¿Qué? A quien madruga buena sombra le cobija y quien a buen árbol se arrima, Dios le ayuda, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! I think you should save for a few months and then go. There. Are you happy now? I'm gonna go take a shower. Let's go now. I'm ready to go now. Why wait? Early bird gathers no moss. Rolling stone catches the worm, right? Ah! Ich finde, du solltest ein paar Monate sparen und dann fliegst du dahin. Bist du jetzt zufrieden? Ich werde jetzt unter die dusche gehen. Lass uns wegfahren. Ich möchte jetzt wegfahren, Bart. Der früe voegle hat gold im Mund, borgensstun feck den Worm, richtig? Ah! 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 Está satisfeito? Agora eu vou tomar um banho. Vamos agora. Eu estou pronto. Para que esperar? Por quê? Deus ajuda quem cedo madruga. Pedra que rola no forma limo, certo? Ah! 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 A Pierre Kyrou le rien de possible, le Curement, Nul Mousse Namas. Ato何ヶ月か, gamanしてお金を貯めて... それから言ったらいいわ... Ne? それで,いいでしょう? Shower habiterくるわ! Ima 行こう! Ima 行きたいんだ! Corrogaru 石に コケは生えない... »Zenは 急げ 》ってこと! Por un mes deberías hacer un poco de economía y luego te andras. Aquí. ¿Estás contento ahora? Voy a hacer mi la noche ahora. ¿Vamos a ir? Yo soy pronto, ¿por qué esperamos? ¿Quién dorme no pilla tiempo, quien ha tiempo no espera pesce, ¿verdad? Puedes estar por unos meses y luego ir. ¿Verdad? Sí. ¿Estás contento ahora? ¿Verdad? Voy a ir a la piscina. Vamos ahora. Estoy listo. ¿Estás listo? ¿Quién rano se levanta, no se levanta el hem, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién se levanta, que se levanta, ¿verdad? Quiero que tienes que gastar unos meses de dinero, y luego, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Estás contento? Quiero ir a la piscina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos va a ser? ¿TruMán? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáhumando? ¿TruMán? ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? ¿TruMán a dónde vamos? ¿No lo sé? ¿Solo estoy dejándome llevar?